Para todos, usted es un brillante voz, un talento musical. Para mí es un alma que canta, tan fuerte que te herida todos los corazones. ¿Quién es José Carreras? Es difícil para uno mismo juzgarse. Yo soy una persona privilegiada, privilegiada en el sentido que he podido desarrollar mi vida y sobre todo mi vida profesional en algo tan extraordinario como es cantar para los demás. En ese sentido me siento una persona muy afortunada al haber tenido la posibilidad de subir a un escenario e intentar transmitir emociones a través de mi voz. Esto evidentemente me hace sentirme muy afortunado. Pero también soy muy afortunado por otros motivos, por todo lo que la vida me ha deparado, por la familia en la que nací, los hijos que tengo, la esposa que tengo. O sea, soy una persona, repito, muy afortunada y un hombre feliz, pero al mismo tiempo también un hombre agradecido que se da cuenta de lo que tiene. También es un brillante intérprete de canciones populares, no solamente ópera. Sé que ha tenido colaboraciones con otras artistas de géneros musicales. Si no hubiera sido la ópera, ¿qué música lo hubiera?